Bueno, pues parece que ha empezado el E3 ya, ¿no? Estaba grabando Skyrim hace un rato y ahí yo no acordaba de nada, ni de que había E3, o sea, estaba ahí hoy en Bavia y... bueno, termino de grabar Skyrim y voy a ir a YouTube a subir el vídeo y me salen recomendados, coño el... el directo de Eurogamer, un directo de... ¡Ah, ostras! De la conferencia de EA, ¿verdad? Lo pongo y en plan de, bueno, pues ya se ha acabado, parece que bien, no sé qué, no sé cuál y yo, ah, bueno, justo acabo de grabar y voy a ver la conferencia cuando ha terminado ¡Genial! La verdad es que lo bueno que tiene es que cuando tú ya lo ves endiferido lo bueno, pues es que te puede saltar toda la mierda o sea, tú te lo vuelves a poner, le das para atrás, ahí al directo y bueno, cuando empiezan a hablar de algún coñazo, pues te lo saltas es lo bueno de ver endiferido las cosas, ¿no? Así que... todavía lo estoy viendo pero he dicho, bueno, no voy a esperar y tal voy a grabar este vídeo mismamente que estáis escuchando y... bueno, pues yo no voy a decir nada vais a decirlo todos vosotros qué os ha parecido la conferencia, qué es lo que más os ha gustado lo que más os ha llamado la atención y lo que menos os ha gustado y luego ya, pues, con los comentarios de este vídeo haremos un vídeo de respuesta en negro con pues lo que me ha parecido a mí y lo más destacado que habéis dicho en este vídeo ¿A qué es bonito, eh? Pues nada, a escribir, toca ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!